Soy Rem Zellac de 440 y acabo de hacer una entrevista improvisada. Un saludo para Villar, por favor venir. Buenos días familia, estamos aquí en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren, en el auditorio. Estamos a gusto, tenemos palomitas, aquí con Marcos Galets, Rem Zellac. ¿Qué tal Marcos? ¿Qué onda? Pues muy bien, aquí estamos. ¿Sueles venir por Mutilo a Tierra? Sí, la verdad que pasaba por aquí. Ahí, ¿no? Le he dicho, pues... Palomitas. Palomitas. Pero, lo que sí, tocaste con tu grupo en septiembre, me parece, en el poli deportivo. Vinimos con la Chil Mafia. Ah, vale, claro. ¿Y qué tal, qué tal el bolo? Buenas sensaciones. Sí, bastante bien. A ver, pues en la época Covid, fue bastante normalito. Sillas, mascarillas... ¿Se cumplieron las medidas? Se cumplieron todas las medidas. Vale, vale. Mascarillas... Mascarillas... La gente sentada, distancia de seguridad... Sí, sí. Nadie bebía nada, ¿no? Agua, agüita. Agüita. Agüita por debajo de la mascarilla. Por que si. Yo la primera canción que hice, la hice con nueve años, que era una puta mierda. Joder, nueve, tú... Pero no, sin más, pues las bromas con unos amigos Y luego pues con el tiempo, al tiempo me puse a tocar la guitarra Y estuve dos años y lo dejé porque soy un puto desgraciado y soy un vago Y soy incapaz de mantener nada durante más de dos años en mi vida Y nada, y me compré un micrófono, una tarjeta de sonido Y me gustaba el rap y pues me puse a grabar Eso sí que lo mantuviste al final, ¿no? O sea, hasta el día de hoy Eso sí es lo único Tú, pequeño inciso, ¿no te parece que es como un rasgo del carácter de la gente creativa a veces? Tener esta dispersión o esta falta de constancia, aburrirse rápido las cosas Pues puede ser, depende, pero es que... Ya, hay todo tipo de casos Sí, sí, depende Al final te llaman muchas cosas, ¿no? Si eres una persona creativa te pueden llamar con muchas disciplinas Y puedes probar muchas disciplinas o muchas diferentes cosas que hacer Por pura curiosidad o por puro tal Pero luego realmente no te llenan como te pueden llenar otras que sí En las que sí que te quedas Ya Nada, sigue contándome entonces Un poco tocaste la guitarra, tocaste la guitarra, empezaste a rompear Empecé a hacer conciertos con Dani, con LV Y luego estuvimos en el grupo de New Choc Team Que ahí conocimos a Yamal Bueno, Yamal también empezó a dar los bolos con Dani, Yamal y yo De ahí nos metimos en New Choc Team Estuvimos ahí también un tiempo Ahí conocimos a Daik Bueno, a Daik le conozco desde crío, pero bueno Así los juntasteis un poco Sí, pues como nos conocíamos al mismo colegio Dani, Daik y yo Entonces al final, pues Luego más mayores, pues empezamos a ser colegas Y... Y New Choc al final Pues unos pensábamos de una forma, otros de otra Y lo mejor para todos fue como dividir un poco esto Que no hay ningún tipo de problema con ellos Y ahí estábamos Yamal, LV Daik y yo Estuvimos, no sé cuántos años Bastantes años currando como Nivas Empezamos a colaborar también con Jofe Que también le venía yo grabando desde hace bastantes años Pero bueno, a colaborar como tal Empezamos a trabajar con Jofe Nivas se acabó Por cosas ¿Quieres contar un poco? No sé Bueno A LV lo mataron Y a raíz de ahí, pues Al final estuvimos un tiempo, pero La cosa como que se apagó un poco y tal Porque tampoco estábamos con mucha gana y tal Yo creo que no hay grupo que sobreviva Al asesinato de un miembro Es complicado Y de ahí, pues Empezamos a trabajar Empezó a trabajar con Jato y Jansho Con el Xavi Y el y yo formamos 440 como grupo de producción Y nos pusieron a trabajar con el Jofe El cantando Y escribíamos el Jofe y yo Y producíamos el Xavi y yo Y ahora mismo 440, Jofe Eso es Aclarame un momento Xavi y tú formáis 440 Esto es un dúo de producción Sí, eso es Y tú eres la parte de sonido y la compositiva O como No, es A ver, yo la parte de sonido sí soy yo Sí que él compone más Últimamente lo hacemos más a medias Pero hasta hace un tiempo sí que hacía él más Más la parte melódica Yo la producción estrictamente Lo que es producción de toda la vida Que es como toma de decisiones Cómo suena esto En qué parte va esto Sí, sí, sí Ahora Ahora con el tiempo pues Yo aprendo de él Aprende de mí Y quitando lo que es Mezcle y Master Que sí que me encargo yo al 100% El resto de cosas sí que lo hacemos a medias Es un poco reducirlo, la verdad Lo que he dicho Sí, no, pero al principio sí que era un poco así realmente Por simplificarlo Es que claro, si nos podemos explicar Qué hacemos cada uno exactamente Nos podemos pegar aquí con gilipolleces una semana Claro, claro Y como Rencela, como vocadista, como letrista ¿Estás trabajando también o por qué no? Más producción o...? No, sí, sí No estamos sin más producción realmente Pero sí, a raíz de... Lleva mucho tiempo sin... No sin escribir, porque sí Pero sin cantar realmente Y a raíz de Bargatu pues me entró la calentura Yo no lo arrastro Tapa tan guapa porque me los canto Pantalón de capa y hay un pobre rastro Chichi, bichi, rache, cha, chiches conmigo Hace poco saqué con Chandler Pandas Grupo nuevo, ¿no? Grupo nuevo Muy buenos ¿A qué suenan esos handbots? ¿Qué hacen, tío? Trap, punk, drill ¿Qué rollo es ese, tío? Bueno, ya otra vez a definir, pero... Sí... Drill Macarra, drill y punk Podríamos decir, pero claro Drill... Pues los temas que han sacado ahora son más de drill Pero es que... Ya, a ver qué hacen en el futuro Claro, sí, sí, sí Es un poco claro Claro, es que cuando tienes tres temas Pues quieres ir más con low Pero cuando tienes ya veinte temas Has podido divagar mucho Te iba a preguntar Hablando de Bargatu Eso como canción que de repente tiene muchísimo éxito Que tú habías hecho muchísimas canciones Y igual sumando las reproducciones Las que no son las reproducciones Pero las que no... No, no, no Igual no ¿Cómo llevas... ¿Cómo llevas que de repente de un día para otro La que hacen tú que sea un hit? ¿Cómo lo llevaste eso? ¿Te han parado por la calle? Sí Sí, ¿no? Pues es raro Alguna Pero... Es raro, es raro Es... No sé Es raro Bien Depende de la situación bien Depende de la situación mal Pero... Bien, supongo Venga, el cómputo general Los pros y contras te casco los pros, ¿no? Hombre, claro, claro, por supuesto Si no me hubiera ido a una cueva ahí a encerarme A ver No sabíamos hasta qué punto iba a petar Bargatu Pero sí que veíamos que tenía... Sí, que tenía potencial Que tenía potencial Y la gente que la había escuchado antes de que saliera Decía tú, esto va a funcionar, ¿no? Entonces, si yo hubiera sido en plan de Bueno, me voy a agobiar así la gente tal Si el mafia ya estaban pegados O sea, estaba claro que esto Yo llegué a casa y le dije a mi... De grabar el videocrip Le dije a mi vieja Le dije Amad, me van a ver el culo en medios calería Que lo sepas Claro, porque tú sabes... No es que se te da el culo Te estás tatuando el culo Sí Un 440 ¿Qué dijo mamá, tío? Nada, le gustó Se rió Ahora es un momentazo, la verdad Sí, sí, se rió Acaba de salir Viescu, vi la band Videoclip para el disco que habéis hecho con Jofe Sí, bueno, ha salido el disco Ha salido el disco, ha salido el videoclip ¿Qué tal está funcionando? ¿Qué sensaciones? Hombre, pues bastante bien, la verdad La peña de la cura hoy Se ha metido un palizón de los roles al final ¿Con qué trabajáis en los visuales? Pues sobre todo Con Liam McDonnell Pero en este vídeo Bueno, solemos contar Nos han ayudado en Arriguli En algún otro vídeo Pero en este año tiene una parte más activa Pero es que hay un equipo de Casi 20 personas currando, ¿sabes? Muchos extras, ¿no? También hay que movilizar a la gente Para que... Tú, por ejemplo Sales por ahí A ver, que me encuentren la gente Que me busquen por ahí Y... Pero... Pues... No, que bien que esté funcionando, joder Sí, sí, nosotros contentos, la verdad Concretos además el tema con... Con el Kiliki Que... Que a ver, al final... Que no hace ilusión que salga en el disco Realmente Es un tema así... Que es un poco más diferente Igual que el resto de los del disco Pero... ¿Qué me cuentas de Amodio, tío? ¿Cuál es el concepto un poco... Que queríais... Que queríais conseguir? A ver... A ver, realmente le dije Vamos a hacer un disco Vamos a ver qué pasa En plan de... Pues tampoco teníamos Nada muy definido En cuanto a géneros y tal Que pasa que al final Dijimos Vamos a tirar un poco Por lo de la electrónica Porque es como lo más abierto que hay Al final haces un disco de trap Y es trap Haces un disco de... Dentro de sus variantes Sí, la electrónica es un género De cien géneros Y... Claro Entonces al final Son siete temas Que sí que tienen Como un nexo principal Que es la parte electrónica Pero de cada tema Suena de un palo diferente Pero luego realmente También al verlos Yo creo escrito Y compuesto Como en la misma época Al ser muy diferentes Pero como que... De formas diferentes Pero está un poco La temática de... Lo hemos definido Como... Pues al odio Pues como amor Por... Pues porque igual Es como el sentimiento Que mueve el resto De sentimientos Que es de una forma ¿No? El amor o el odio Que es como su contraparte Ya Y... Pues es un poco hablar De situaciones mundanas De lo que te pasa En el día a día Las sensaciones que te da De... Pues eso de... Pues un día estás de subido En otro de bajón En otro... Estás enamorado Y... Qué guay, qué guay. ¿Está presente eso en el arte de la portada? Es esta abstracción de los colores. Un zoom a algo, ¿no? Sí, eso realmente... Bueno, la portada es de Miguel Vides y le dimos bastante manga ancha, en plan de... le comentamos un poco la idea de sentimientos, de las contrapartes, de tal, y le dijimos un poco eso, que hiciese lo que le diera la gana. Y pues cogió una pelota roja, creo que es, no tengo muy claro lo que es. Es como una cosa roja, un trozo de hierro, y lo atravesó. Y es un poco eso, pues el rojo, que es un color muy intenso, que tiene muchas connotaciones, puede ser desde sangre, que es algo malo, puede decir alguna forma, a pasión, que es algo bueno, y como que es algo muy intenso. Y el metal es algo muy frío, muy... eso, inanimado. Entonces, como algo inanimado, rompe eso un poco, jugar eso con la contraparte de eso. Qué guay, es que es un pelotazo de portada. ¿Y tenéis pensado girar con el disco? Pues... sí, bueno, el... Se me ha caído una palomita. El día 8 de abril, creo que es, tocamos en Razmataz, y el 13 en Davadaba con Eric Urano. Y ahora mismo sé que hay más, pero no me lo sé, la verdad. Y... ¿en solitario, algún plan, alguna mixtape? ¿Tienes algo pensado...? Eh... sí. Eh... eso es lo que te decía antes. Me he puesto a... eso, a raíz de batata, me puse a escribir cosas y tal, pero vamos, que tampoco sé ni cuándo la voy a sacar, ni... Sé que tengo temas y que tengo algún tema más que quiero hacer y tal, pero... Ahí está. De momento, pues ya llegará. ¿Te mola producir tus propias canciones o...? ¿Cómo las...? Antes no. Antes... ¿Te preferías un poco...? Sí, antes dije que también, como estoy con el Hattori, al final, tampoco es una producción que sea 100% mía. Hay algún tema que sigue. Igual me he encerrado en casa y he hecho desde cero y he salido de la tarde con el tema hecho. Pero, normalmente, también, pues... Como estoy con él, pues... Esto igual me está quemando, esto... Vamos a hacer esto, tal, que hoy ya se te ocurre. Nada, es que no lo había pensado, realmente no es producir solos. No... Pues... nada, tío, un placer hablar contigo. Igualmente. Están acabando las palomitas. Y... ya nos veremos por aquí. Eso es. Si que vienes mucho por Mutilva, yo también nos... Nos veremos. Nos veremos. Echamos una por ahí, tío. Bueno... A ver... Esto ha sido todo, familia. Eh... Aquí, con Marcos Gález, Remcelac, unas palomitas... ¿Qué más vamos a pedir? Nos vemos en el siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!